Hola, hoy vengo a ver este Yaris 2010 que me anda vendiendo, este es la esposa de un amigo Le falta un taponcito, pero está brillante, brillante, está perfecto Muy bien mantenido Como ven, no es el equipado, aquí lo vemos por lo de atrás Y por los tapones, verdad, que es el core La vestidura me gusta más la de mi coche Pero bueno, vamos a ver Las vidrios manuales, el radio que me gusta Uff, no enciende, no enciende Y no enciende el coche Pues no, parece que no tiene batería En el radio si me gusta, también es automático Yo estoy un poco cansado de los automáticos Vidrios manuales, el sencillo En lugar de reinas tapones, aquí su cajuelita, verdad El coche está bastante cuidado al parecer Le acaban de hacer su limpieza Pero pues no arranca Miren que bonito, le acaban de limpiar el motor Que bonito motor tenemos en nuestros coches Yaris 2010 Lo compro o no me lo compro Otro más Pues ya por fin lo pudimos arrancar Le pasamos batería Es que el coche, como lo habían estado limpiando Le hicieron estética Le lavaron vestiduras Lo pulieron, lo enceraron Y lo tenían abierto Y entonces se le acabó la batería O la pila Entonces ya le pasamos batería Ya lo manejé Me gustaba para tener otro ahí en mi colección Un cuarto Yaris De un color que pues no he tenido, verdad Ese color vino Es la primera vez Pero honestamente Está mucho mejor cuidado este por adentro Y se maneja mucho mejor Ese ya al manejo se sentía un poco viejo Y las vestiduras que son Me gustan más estas Pero bueno No sé, pero a mí me dicen que venden un Yaris Y yo me emociono Y ya lo quiero Pero no Seguimos en búsqueda de dos puertas Saludos